Hola a todos, ¿qué tal? En este video les quiero mostrar la ubicación del filtro de cabina en un 2013 Chrysler 300. Como pueden ver, este es el área del motor y el filtro de cabina se encuentra acá. Hay una pequeña ventanita con un pequeño cobertor que lo cubre. Aquí presionamos hacia arriba este y este otro y ahí va a salir este cobertor para que podamos ver el filtro. El filtro de cabina se encuentra acá. Tiene una pequeña tapita, una tapa que lo cubre. Entonces en este extremo presionamos hacia arriba aquí, presionamos hacia arriba acá también. Así y como pueden ver ahí abre y el filtro se encuentra ahí. Para cambiarlo solamente hay que jalarlo y luego pues poner el nuevo. Y también si pueden ver ahí tiene un pequeño canalito donde entra. Asegúrese que entre bien ahí para que les quede, para que quede bien. Y también pueden ver esos indicadores. Estas flechitas van apuntando hacia la cabina. Exactamente como está este. Así que meten el nuevo y la tapita solo la presionan así con fuerza y ahí queda. Y ponemos esto bien fácil. Así que solo les quería mostrar la ubicación de esto, del filtro de cabina. Así que espero que este video les haya servido. No olviden suscribirse y hasta pronto. Bendiciones. Bye.